Nos conocimos y surgió, al final nunca sabes quién va a ser la persona de tu vida hasta que la conoces. El que le dije tiene los ojos más lindos que he visto en toda mi vida. Quisimos llegar hasta este punto de poder expresarnos libremente y de cada... Teníamos planes hasta de casarnos y todo, habíamos visto casa y todo y de repente yo le dije, sí, yo le dije no, no. Reclamo a Shakira como una especie de divorcio o de división de bienes por haber vivido juntos. Toda la vida de Shakira prácticamente ha estado bajo el ojo del público. A pesar de no tener muy buena suerte en el amor, nosotros tuvimos toda la suerte de que Shakira le dedicara varios de sus más grandes éxitos a sus exparejas. Cuando tan solo tenía 13 años de edad y tenía el cabello color negro, Shakira tuvo su primer amor, llamado Oscar Pardo. Él también era su vecino y fue el primer chico que le rompió el corazón a la cantante. Mucho se dice que esa relación terminó por una infidelidad por parte de Oscar, pero lo que hizo el siguiente novio de Shakira no tiene nombre. Él terminó con ella un 14 de febrero. Oscar Ulloa llegó a la vida de Shakira cuando ella era una colegiala. Su relación con el ahora empresario duró cuatro años. Él incluso salía en sus videoclips. Sin embargo, un 14 de febrero, él terminó con la cantante. Ya después Shakira tendría uno de sus amores más polémicos. En el 97, la cantante colombiana prefirió la andadera en vez del chupón. Ella mantuvo una relación con Osvaldo Ríos, quien tenía 36 años mientras que ella solo tenía 20. El puertorriqueño ya tenía toda una carrera forjada. Y ahora que él está apareciendo en la Casa de los Famosos en su temporada 2, ha dado algunos detalles de su romance con Shakira. Pero después, a pesar de haber tenido tan mala suerte en el amor, Shakira conoció con el hijo del presidente de Argentina, Antonio de la Rúa. Ambos comenzaron su romance en el 2000 y mantuvieron una relación por más de 11 años. Día de Enero, Suerte y Que Me Quedes Tú fueron tan solo algunas canciones dedicadas a Antonio de la Rúa. Todo el mundo decía que ambos se iban a casar, iban a formar una familia y estarían juntos para siempre. Pero esta relación no terminó del todo bien. Antonio interpuso una querella legal en contra de Shakira, porque aseguraba que gran parte de su éxito se debía a él. Las malas lenguas dicen que Shakira le puso el cuerno a de la Rúa, con nada más y nada menos que el jugador de fútbol Gerard Piqué. Shakira y Piqué se conocieron durante las grabaciones del videoclip Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquí para nada importó que Gerard Piqué tan solo tuviera 23 años y que Shakira tuviese 33. Hasta la fecha se desconoce si es cierto o no que Shakira le puso el cuerno a de la Rúa con Piqué. Pero al poco tiempo de haber anunciado su relación, Shakira quedó embarazada de su primer hijo, al que llamaron Milán. Después en el 2015 tuvieron a Sasha. Y aunque Piqué ha sido inspiración para grandes temas como Me Enamoré, muchos aseguran que la canción te felicito. El más reciente éxito de Shakira también está dedicado a Piqué y a su ruptura. ¿Acaso en un futuro vendrán más canciones tristes dedicadas a Piqué? Shakira, nosotros estamos más que listos para llorar contigo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.